¿Qué tal? Bienvenidos. Qué gusto que elijan Todas Noticias. Qué gusto que elijan con bienestar. Porque hoy vamos a detenernos en el mejor de los sentidos. La cultura oriental tiene un gran manejo de los tiempos. Y como estamos en esta vorágine del siglo XXI, donde todo es acelerado y tiene ciertos beneficios, también tiene ciertos beneficios esa cuestión cultural oriental de frenar, analizar, proyectar para un futuro mejor. Porque vamos a salir de Argentina, vamos a hacer un viaje especial hacia Taiwán, donde vamos a conocer desde el siglo XXI la medicina, el desarrollo sustentable. ¿En qué anda el mundo? ¿Dónde está la frontera de la ciencia? La frontera del conocimiento. Así que, Robert de Bach, tenemos un viaje muy especial, ¿no? Sí, tenemos un viaje muy especial que tiene que ver específicamente con la medicina del siglo XXI en Taiwán. Perfecto. Y está el radio, Becky, es un tema que nos apasiona, ¿no? El bienestar en general, el radio, querido. Sí, hola Guille, hola a todos. Vamos a hablar también del desarrollo sustentable, que es algo muy importante para que no solamente la tecnología, sino que el desarrollo sustentable va a hacer que esto pueda durar muchos años y que no tengamos que lamentar los efectos secundarios de muchas cosas que nos pueden traer problemas. Perfecto. Y tiene un capítulo especial, la inteligencia artificial, Convito. Señor Lobo, veremos el presente y futuro del mundo. Presente porque ya existe, futuro porque no llegó a Argentina. Así que, en la Argentina estamos preocupados con el sistema de salud público, privado, estamos en una crisis, no solo en la Argentina, en la región también. Así que, salimos de la frontera, nos vamos a Taiwán, 24 millones de habitantes. Es una isla fascinante. Y en este primer capítulo, como adelantaba Robert, vamos a hablar de medicina. Inteligencia artificial, Big Data, tiene casi el 99% de la población cubierta con un sistema de salud. Es la administración inteligente de los recursos, hospitales inteligentes en ciudades inteligentes. Así que, damas y caballeros, bienvenido a este viaje formidable. Nuestros ADCs son diferentes de otros en los centros médicos. Nuestros ADCs son diseñados para distanciar, pero para los farmacistas. En la forma tradicional, necesito encontrar un líder para obtener la clave. Y comenzar a dispensar y recordar la información relativa. Necesito contar la resta de los inventores de mi mismo. Pero ahora, solo necesito censor la AFID y scanar la QR code de drawback. Y la puerta de la medicina corresponde a la clave. Seleccionará a la clave. Puedo escribir cuántas en la caja, cuántas en la caja, cuántas en la tabla. Si la respuesta es incorrecta, el sistema va a preguntar la farmacista de revisar la clave. Y la e-mail aquí, va a ser enviado a la líder y a la directora. Para anunciar que la farmacista ha hecho algo mal. Lo primero que necesitamos hacer es scanar la clave en la medicina. Y luego, el sistema va a decir a la farmacista cuántas en las drogas que necesitamos dispensar. Así que la luz se salió y le dice la farmacista la exacta posición de las drogas que necesitamos preparar. Y luego, la farmacista está preparando la maja la caja. Y luego, el sistema va a decir que se salió de la leche de privada. Y luego, la farmacista va a decir que laamıza es muy limpia. Y luego, la farmacista va a decir que la fábrica que se salió de la táctica en la máquina. Entonces, el sistema va a decir que la fábrica se salió de la tarja de Plánovas al arreglar. Y antes de la eliminar la luz, la luz se salió está blera. Y luego, la toma de calma se salió de calma. Tenemos la máquina para probar todas las divias. juntos. Y hay escalas aquí para que la farmacista saber cuántos pacientes necesitan para pacar esta vez, y luego los pacientes. Esto sirve para tratar la apnea del sueño y el paciente coloca el chupete en la boca mientras duerme. El doctor normalmente o tradicionalmente cuando realice una operación de cerebro, primero le tiene que abrir un espacio al cráneo. Después de la operación le pone una piel artificial al paciente, cose la piel artificial y luego coser el cráneo. Esos son los pasos tradicionales. En vez de poner una piel artificial, con esta pistola va a poner una espuma así, de esta manera. El doctor no tiene que coser nada porque esa espuma se vuelve como una piel artificial y después el doctor cose el cráneo. Por ejemplo, la radiación para curar el cáncer, si topa las células que están buenas, le hacen daño a la célula, por ejemplo al músculo o lo que sea. Entonces esto se puede emitir radiación de la distancia que configura la máquina. De esta manera fuera, por ejemplo, fuera de mi corazón esta parte de mi piel no le hace daño. Contiene cuatro cámaras en esta cápsula y 16 flash. Va tomando fotos hasta que se sale del cuerpo. Solamente traga la cápsula y cuando se sale del cuerpo, el doctor la coloca en esta máquina que está aquí. Y entonces puedes revisar todas las imágenes que se han tomado de ese santo. Pero lo que pasa es que esta pastilla lo tomas y si encuentra alguna patología en el tracto digestivo, el siguiente paso es la endoscopía. Soy un egresado de la UBA, de la Facultad de Medicina. Creo que la educación que recibí en la UBA, en la Facultad de Medicina, es la mejor del mundo. Porque con la educación que recibí en la Argentina, puedo manejarme perfectamente en el continente asiático. ¿Y cómo ves a la medicina de acá a 50 años? Posiblemente hay robots que operan, hay robots que reparten remedios. Acá es la zona donde nosotros sacamos la sangre, extramo la sangre, hacemos la muestra de sangre y todos los datos de los pacientes van por wifi al celular de la enfermera. Y estos tubitos salen automáticamente sin ninguna maniobra de las enfermeras para evitar los errores humanos. Esta es la sala de la radiografía. Usamos estas maquinitas chiquititas, que son las japonesas. Es muy manual, se puede mover sin peso. Esta es la máquina para medición de la densidad ósea y el escaneo de todo el cuerpo es más o menos de tres minutos. Las máquinas tradicionales para escanear todo el cuerpo duran más o menos 20 minutos. Esta es una sala de VIP y esta sala lo interesante es que tiene un ropero electrónico y cuando el paciente va a hacer el examen, se saca la ropa, cuelan ahí y cuando se van de acá está todo planchado, todo limpio. Esta es la sala de endoscopía que tenemos. Todos los cables, el oxígeno, el dióxido de carbono, todo entran por esos brazos. Por eso van a ver que en el piso no hay nada. No hay ningún papel, no utilizamos un papel, las enfermeras no usan papeles, no usan lápices, así que es todo digitalizado. Y actualmente esta es la serie más avanzada de Fujifilm porque tiene inteligencia artificial. Este es el pólipo o la lesión de la mucosa y la inteligencia artificial con un cuadradito avisa al médico que bueno acá algo está pasando, hay que prestar más atención y sirve para encontrar lesiones diminutas. Muchas veces el ojo del médico no alcanza a ver lesiones tan chiquititas. Acá van a aparecer unas letras diciendo si es benigna o maligna. La inteligencia artificial no va a reemplazar nunca a los ojos del médico, a la experiencia del médico, a todo lo que aprendió, pero es un respaldo tecnológico para el trabajo del médico. ¿Con un sueldo que tiene un médico se puede vivir tranquilo? Bueno, hay que ver qué categoría del médico. Si se trata de un médico residente es más o menos tres mil dólares. ¿Y cuánto se vive? Más o menos mil dólares, mil quinientos dólares se puede vivir bastante. Y ante esta incertidumbre en la medicina, ¿qué le diría a los futuros médicos? Bueno, el paciente es lo primero. Nosotros somos médicos, nuestra profesión es cuidar a nuestros pacientes, la vida de nuestros pacientes. Así que sin importar cómo avanza la tecnología, yo creo que el concepto nuclear, digamos, de ser un médico, es el cuidado de nuestros pacientes. Cuando me mostró el informe de Luciana Ventre y Gastón Lobo, digo, bueno, yo pensé, vamos a poner dos minutos, tres minutos, pero no podía condensar, Roberto, en tan poco tiempo y nos quedamos cortos. Tenemos mucho más para admitir. ¿Cuál es tu opinión, Roberto? Bueno, mi opinión es, si me permitís, repasemos dos puntos. Un punto es el de los dos mililitros de sangre para detectar cáncer. Esos son estudios genéticos y el estudio genético tan simplificado, podríamos decir, de esa manera, con dos mililitros de sangre, predice enfermedades de cáncer que pueden ser evitadas con estudios periódicos diseñados o inclusive con cambios de estilo de vida. Y la segunda es, por ejemplo, la tecnología utilizada para la realización de endoscopía, donde hoy se mezcla tecnología, inteligencia artificial, inteligencia humana para encontrar lesiones mínimas. Si yo encuentro una lesión maligna mínima, el pronóstico de vida de esa persona es casi de una persona que no tiene enfermedad. O sea, cómo la tecnología y mucha de esta tecnología, no es solo Taiwán, Taiwán exporta esta tecnología en la medicina, inclusive a Estados Unidos. Claro, claro. Y fijate, la Organización Mundial de la Salud ha puesto y deberá poner más el foco teniendo en cuenta semejante aporte. Ahora, Eladio, estamos hablando de una cultura milenaria también, ¿no? Sí, porque nosotros vemos lo que es explícito, que es todo lo que comentó Roberto y lo que comentaste vos, pero hay toda una cuestión implícita que es el movimiento. Y ellos son precursores en el movimiento. De hecho, una de las terapias más milenarias que tiene el mundo, que es el yoga, viene de esa zona. Entonces, hay toda una cuestión de movimiento que ellos tienen incorporado con el yoga, con muchas terapias que son milenarias y que ellos lo hacen desde ya hace mucho tiempo. Bueno, lo mejor de Oriente con Occidente. Y bueno, Convito, te da un poco de envidia. Vos estás con la inteligencia artificial. ¿Qué onda? ¿Qué pensás? Señor Lobo, es verdad que tienen inteligencia artificial, pero combinan la tecnología con humanismo médico. Bueno, Robert, eso es fundamental, ¿no? Claro, este es el nuevo concepto de inteligencia. Es la inteligencia humana con la inteligencia artificial. No versus. No versus, acompañando y no perdiendo la empatía humana y utilizando la tecnología. O sea, es una combinación que no hay ninguna duda que hay que sacar el sombrero. Tenemos que hacer una pausa muy breve y enseguida vamos a hablar de desarrollo sustentable. ¿Qué se menciona tanto? ¿Se hace tanto? En la Argentina tenemos tanto por hacer y tal vez en el segundo blog que tengamos una gran fuente de inspiración. Pausa cortita, no te vayas. Un programa distinto de Con Bienestar. Siempre nos apasiona todo lo que sucede en Argentina y ponemos el foco. Pero esta vez salimos. Más allá de la región a la que también vamos a asistir con ojos curiosos, ¿qué pasa en Chile, qué pasa en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil? Pero queremos ir al siglo XXI barra XXII. Estamos con una experiencia en Taiwán. Estamos averiguando, por ejemplo, cómo es el desarrollo sustentable. ¿Qué tanto se mencionan? Vieran cómo aplican las tres R, que es reducir, reciclar, reutilizar. Pero de verdad, casi el 85,6% de los productos son reutilizables en Taiwán. Esto es una cifra notable. En seguida, con Robert, vamos a hablar de los beneficios de este desarrollo. Vamos a hablar con Eladio. Básicamente, Robert, el desarrollo sustentable tiene que ver con la salud. No, ese es el medio ambiente. O sea, hoy ya no hay salud humana. Esta cosa de la relación mundial de salud antigua que decía que es el bienestar físico-mental de la persona. No. Hoy la salud es una salud. La salud humana en relación con el medio ambiente y en relación con el medio animal. Y sin ninguna duda, la sustentabilidad del medio ambiente es la que va a proveer salud a las personas. Eladio, vamos a ver cómo sacan la basura allá, ¿no? Es impresionante. Sí, sí. Aparte, cuán simple es gestionar la basura y gestionar que eso vuelva a ser reutilizado. Porque, o sea, con eso ya obtenés un montón de mejoría en todo lo que es la ecología y el ambiente. Bueno, esta experiencia es una cuestión de cultura, de tecnología, por supuesto, pero particularmente de buena cultura. Mirá. Los niños tienen que categorizar su tráfico en tres. La primera es la general waste. La segunda es la organic waste. La segunda es la reciclazada. La otra es la reciclazada. La azul es la general waste. Y la otra es la reciclazada. La otra es la reciclazada. La reciclazada de la tráfica y la reciclazada. Y la color de la tráfica es diferente. En Taipei City, la color es blu. En la tráfica de nuevo en Taipei City es blu. La razón por la que ellos diseñan estos tráficos en diferentes colores es para los gobiernos reconocer cuál distrito que están en. Puedes comprar estos tráficos en una convenience store. Y es muy fácil de comprar estos tráficos. Enquanto, en Lacаю. Las regalas en casa la reciclao de efectividad. Es típica. Tampoco hay muchos, reciente, generalmente, de� venir a la sec Ollie. Enuvir a regulación en laшь. Con Mesuridad,oster ehh, bús получается en B сист Benga. O incluso en las loopas de las mercancías. De manera que Weathergo a la läuft. Diario abajo, como el recicla. Y이스, los queeros. De manera a ver, hay un reciclo. Está utilizando una mezclina para reducer los seus crezoos y distribuirlo. como una bola de forma. Entonces, hay que sort de diferentes colores. Este sifon bol se transporte a los compañeros de plástico y pueden hacer un buen uso de esta bol para que se recicla el producto. Entonces, porque es muy alto, primero de todo, hay que calmarlo. Actual hay un agua pool. Aquí puedes ver diferentes colores. Los blancos son los más caros. Porque, por supuesto, los blancos pueden usar diferentes colores. Estos materiales son reciclados por el gobierno y se vendan estos materiales a los compañeros de plástico. Todas las compañeros de plástico pueden usar estos materiales para más reciclar o para más producción. Esto es el Nehu Recycling Station. Realmente, esto pertenece al gobierno de Taipei. Tienes de plástico. Todas las mercancías de plástico y se ocupan los puestos, así que luego se recuperan los puestos y luego se recuperan los puestos y los puestos también se recuperan los puestos y luego se ponen aquí y los puestos pueden venir aquí y comprar estos puestos a un muy alto precio so this is our reusable mug rental station, you join the membership by a line and once you get to the membership you can proceed with the application to rent the cup you want to rental and then you scan your QR code on your application at this part and then select the cup size and then once these are all done it'll proceed and the cup will fall down here and you just pick it up and each cup has the individual QR code if you want to return it scan it on the QR code reader at the return station and then put your cup in there and that finishes the job for you and so this is the reusable mug rental station they bring it to the cleaning center and they clean all the cup to bring these cups back to the machine for reuse we are a bus manufacturer in taiwan so we produce not only the diesel bus but also electric bus but right now we're trying to contribute to the net zero emission and when will the transportation system be fully electric taiwan policy that we will replace 15 000 units of diesel bus in taiwan including transit bus and also some intercity coach by 2030 and what did they do with the battery waste three things that we can do right now it's reduce and reuse and recycle um how many kilometers can a unit travel on a single battery charge for the single charge we can only run for maybe 60 to seven kilometers but with our fast charging solution which can allow our bus can charge from state of charge 20% to 80% within 15 minutes so it can be more easily for elders or a child to step on to the bus okay here we go you can come to the dashboard and you can see how many battery uh capacity right now on the dashboard so we can track the basic data status of this vehicle uh in real time on our website the only noise is from the compressor compressor of our air conditioner okay we i just turned down the the fan so do you hear that there's no sound well thanks another vez a luciana ventre y a gaston eh una cuestión fascinante eh roberto y eladio es que planean tener emisión cero emisión cero en el 2050 que ya es un abrir y cerrar de ojos para la humanidad robert si no 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 hay duda el impacto de esto del del reciclaje de de productos desde la bicicleta hasta los neumáticos pasando eso sin ninguna duda provee salud no es que es un factor económico porque la bicicleta porque lo que se repara puede estar a menor costo eso es una cosa lo que llama economía en circuito no no eso eso aparte pero sin ninguna duda usted imagínese todos los desechos y todos los desperdicios de esta del no reciclaje de de cualquier país del mundo que no son estos países asiáticos eso produce enfermedad porque porque acumula agua porque el mosquito porque transmite otras enfermedades etcétera etcétera o sea realmente es un ejemplo de de recuperación de de la de los productos de la vida no hay un estudio de monoclon en junio de 2022 donde señaló a esta población como uno de los lugares con mayor nivel de bienestar eladio que es lo que queremos no estar en armonía con nosotros con el ambiente y nuestros seres queridos y que incluye también a los animales no es que tienen todo tienen el reciclaje tienen o sea el desarrollo sustentable en donde reciclan con poco con poco gestionan toda la basura la gestión separando y tienen el medio ambiente con los animales con todo lo que tiene que ver con el movimiento con el ejercicio entonces o sea es algo que no solamente es la tecnología es el futuro sino que con mucho menos nosotros acá podemos hacer cosas no necesitamos tener la super tecnología solamente separando residuos podemos mejorar nuestro lugar y convito vos sabés que creo que me había contado luciana que el verdadero impuesto está en la bolsa o sea no querés gastar bolsa hay que aplastar presionar señor lobo cuanto más achicas los residuos más bolsa podés utilizar claro el verdadero impuesto está en eso los invito a que vengan acá a nuestros dos capos número uno charly alberti es ha sido designado embajador embajador de la organización de naciones unidas es embajador mundial del medio ambiente es uno de los ocho prestigiosos embajadores de todo el planeta así que charly todo el mayor de los de las felicitaciones y nuestro reconocimiento a tu labor así son nuestros amigos más al medio que la luz nos favorece tenemos 20 años cada uno así que me dieron me 56 56 sí sí ahora en una conferencia en eeuu de mayo dale un abrazo grande que todavía lo estoy abrazando bueno gracias por elegir todo noticias gracias por elegir con bienestar queríamos llevarle esta propuesta superadora no es salir de argentina es impresionante si si salir de argentina para obtener estos testimonios y poder implementarlo acá o sea que lo vean los gobiernos que lo vean los pobladores de acá y que podamos trasladar eso que vimos en el informe recién acá todo lo que se pueda bueno en siete días veremos que está haciendo nuestra especie para ser mejor gracias por elegir con bienestar nos vemos en siete días siga con todo noticias con todos nosotros y tenemos en otros momentos más experiencia taiwán no se vayan sigan con tn chau y Gracias por ver el video.